Muy buenas a todos y sean bienvenidos a un vídeo más de Metal Gear Solid 4. Amigos, se acerca la batalla final. Voy a dejar que corra la cinemática y ya empezaremos con el gran final de Metal Gear Solid 4. Que por cierto, es largo de cojones. Es una puta cinemática de más, probablemente de más de una hora. Varias cinemáticas seguidas. Este, amigos, del final de Metal Gear Solid 4 es muy, 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 muy largo. Y no lo digo de puta coña, es que es largo. No, 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 no. Bueno, me voy a relajar un poquito. Porque esto va a ser largo. Aquí empieza. Bueno, esta parte ya la conocemos. Esto se cuenta en Metal Gear Solid 3. Quiero hacer que se acercie a la dominación mundial. Mi padre, Big Boss, se trató de liberar de ese coche. Mi sueño fue crear un armado de libre ciudadanos. uno que respondió a ningún gobierno. El cielo fuera. Pero él falló debido a ti. Hace nueve años intenté liberarnos del control de nuestros genios. Cuatro años después, nuestro querido hermano Solidus intentó liberarnos del control de los líderes de los patriotes. Todo eso, todo eso, era nada más que un proceso de prueba y error, el resultado de los líderes, que sea libre de los hijos de los patriotes. La forma última de control externo impulsada en los soldados patriotes. Hemos impedido que nos liberaran de los patriotes. Así que esta vez, lo que ha hecho Liquid ha sido utilizarnos, ha sido jugar con nosotros para que aunque creésemos que les estábamos impidiendo sus acciones, lo que estábamos haciendo es ayudarles. y por fin hemos terminado con los patriotes. Que en realidad es algo bueno, se supone. Lo que pasa es que las intenciones en los anteriores juegos las suponíamos como malas. Y aquí es cuando digo que, bueno, Metal Gear Solid no se trata de ser bueno o malo, se trata de los ideales de cada uno. No es que haya un bando de buenos y un bando de malos. Sino que se tratan de ideales que chocan. Es un juego, como he dicho, y los que conocéis del juego y sois fans y lo conocéis como yo, pues sabéis que es un juego muy complejo de... de estar al tanto de lo que ocurre. Hay que jugar inmensas veces, bastantes veces para pillarle... para pillar verdaderamente la historia. Bueno amigos, me encanta esta parte, me encanta el final. La batalla final es la puta caña, es la puta hostia. ¡Suscríbete! 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 Bueno, en esta batalla vamos a recordar un poco de todos los juegos de los Metal Gear Solid, o sea, Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3. Obviamente Metal Gear y Metal Gear 2 no... No se tiene en cuenta aquí en esta parte, pero... lo cierto es que el final, la batalla final... es... está muy bien hecha, también en lo que toca nostalgia, porque nos hace recordar a los tres primeros juegos. los juegos. Wow... Esto... me hace... Esto es como si fueran dos viejos ahí... ¡Pinchame! ¡Pinchame! ¡Pinchame la... la insulina! Están luchando por el último... por la última jeringuilla de insulina... imaginaros... ¿Qué veneto? Quieres y tiran el pecho... Nein! ... Wow, wow, wow. Hace mucho tiempo que no miraba a las cinemáticas de Metal Gear Solid 4. Lo cierto es que cada vez que lo juego, la salto. Porque, macho, es que son larguísimas, pero wow. No me acordaba de lo que molaba esta escena, justo antes de la batalla. Yeah. Quiere decir que la música es súper épica. En todos los Metal Gear es una de las mejores cosas que tiene Metal Gear es la banda sonora. Oye, y ahora nos ponen la barra de vida de Metal Gear Solid 1. Para recordarnos la batalla, la pelea encima del Rex. Amigos, prepárense. Esto es súper épico. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¿Qué ha pasado ahí, tío? Ah, vale, vale. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ok. Hay que llevar cuidado porque en cada una de las fases Liquid tiene unos ataques que son súper fuertes y te pueden hacer mucho daño. Aquí nos hacen la embestida, como en Metal Gear Solid 1, igual. No sé si lo voy a lograr hacer la primera. ¡Ah! ¡Oh, joder! ¡Toma! No, prefiero darle puñetazos porque lo del runo no va a funcionar. ¡Toma! ¡Joder! ¡Joder, tío, me... ¡Oh! ¡Toma, joputa! ¡Joder! ¡No! ¡Esta no me está saliendo como quiero! ¡Ah, vale! Ya me acuerdo mi técnica. Mi técnica es meterme aquí al borde. ¡Joder! ¡Toma, joputa! Vale, ahora pasamos a Metal Gear Solid 2. Vale, aquí sí tiene unos ataques bastante fuertes. Este es el puñetazo este. Hay que llevar mucho... ¡Oh! Joder, justo lo estaba hablando y... Este puñetazo hay que evitarlo a toda costa. ¡Toma, joputa! ¡Uf! ¡Ok! Esta es la mejor técnica. Meterse en el borde y hacer como que nos vamos a caer. Ahí los puñetazos no funcionan. ¡Ok! Esta es mi técnica. Lo he aprendido hace un par de años. Y es lo mejor. Sinceramente. ¡Venga, atácame! ¡Ok! ¡Ok! ¡Toma! No le quedará mucho, eh. Vale, ahora pasamos a Metal Gear Solid 3. ¡You're pretty good! ¡Oh, yeah! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Por favor! Toma, en la boca Vale, ahora mismo no voy a hablar mucho Porque estoy súper concentrado Toma, en el pecho, hijoputa Toma Bien Bien Y ahora, amigos Final, Metal Gear Solid 4 Vale, aquí es solo puro puñetazo Hay que ser más rápidos que él No, ahí le he cagado Muy mal Bien El primero que de tres puñetazas seguidas gana Tres o cuatro, no me acuerdo Así que hay que ser muy rápido Evitar que nos dé Bien Bien, te caíste, hijoputa Vale, creo que es de las pocas veces que estoy haciendo esto a la primera Sobre todo porque las embestidas que tiene el cabrón te quitan mucha vida Pero me he definido bastante bien Vamos Toma, ahora sí Amigos Amigos Aquí se acaba Metal Gear Solid 4 Quedan cinemáticas Pero aquí se acaba Metal Gear Solid 4 Ya puedo largar el mando Y disfrutar de cinemáticas Hasta el final Ya no puedo soltar y asma por culo Bien Wow Después de un año Un año para terminar la historia de Metal Gear La verdad es que estaba un poco cansado ya del tema He subido más de 125 vídeos Solo para la historia de Metal Gear O sea, imaginaros el currazo, eh O sea, más de mitad de mis vídeos en mi canal Son de la historia de Metal Gear No es una broma, eh No sabía en qué cojones me estaba mintiendo cuando empecé con esto Pero bueno, es... Es gratificante llegar al final Oh, что se puede esconder en el cielo No es una broma, eh Ok, está bueno No es un plan de marzo No es una broma, no es una broma O sea, así O sea, es una broma Y sé que él está llaman Mientras que la luz se presenta, las sombras no pueden ser abiertas. Así que mientras haya la luz, abiertas las sombras no harán bien. Yo soy Líquid, y tú eres su. Solo como tu padre. Estás muy bien. Sí. Aquí es Dosselot, del que estaba hablando. Al final. Dosselot. Tanpa. ¡Suscríbete! El agua, el aire, la electricidad, la comida, la medicina, la comunicación, la transporte. Ella cortó el control de los patriotes mientras preservando la civilización moderna. La escena esta de las runas ahí, no sé, cariños. El reino de los patriotes ha caído. Y aún así, nuestra civilización, una civilización que ha crecido en la guerra desde el mar del tiempo, vive en. Me pregunto si hicimos lo correcto. Naomi. ¿Qué perdimos? ¿Qué salvamos? Guardar partida. Pues sí, voy a guardar. Y además, os voy a dejar todo lo final, todo lo que queda para el último vídeo. Que va a ser definitivamente el final de Metal Gear Solid 4. Va a ser el final de la historia de los gameplays de Metal Gear. Así que amigos, si queréis estar atentos a lo que viene, queda mucha historia por explicar. Os admito que, os estoy ya avisando que, que lo que viene es largo, son cinemáticas largas. Nos quedará, no sé, sé que va a ser largo el final, eh. Y es solo cinemática. Es interesante, si queréis conocer la historia. Pero si por otro lado, lo que os gusta es el juego, pues no hay nada de especial. Eso sí, para mí tiene un significado especial, ya que estoy terminando por fin con la historia de Metal Gear. Así que, si queréis estar atentos, suscribirse. Dale a like si os ha gustado este vídeo. Nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo. Nos vemos en el final de Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots.